Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 9 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias para mercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Ecopetrol. Y como ya es habitual en nuestros informes entregamos algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y para esta ocasión vamos a iniciar con la acción de Ecopetrol que habría abandonado su estructura alcista en este marco de tiempo. Su zona de soporte quedaría ubicada en los 2.200 pesos y una resistencia cercana a los 2.360 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece un movimiento bajista. Proseguimos este informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap con una zona de soporte ubicada en los 1.350 puntos y una resistencia que permanece ubicada en los 1.395 puntos. En este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que elaboró una velenvolvente de la jornada anterior y mantiene su soporte técnico ubicado en los 34.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 36.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de BHI con una resistencia técnica diaria ubicada en los 315 pesos y un soporte técnico cercano a los 280 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que abandona su zona de soporte ubicada en los 26.000 pesos, su siguiente nivel técnico estaría cercano a los 25.000 pesos, este nivel de soporte presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal y establece una resistencia cercana a los 26.800 pesos, este nivel también estaría ajustado a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Celsia con un soporte técnico diario que se mantiene ubicado en los 4.000 pesos y una resistencia cercana a los 4.200 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento bajista. Continuamos con la acción de Cemento Zargos Ordinaria que mantiene como resistencia técnica los 8.560 pesos y un soporte técnico ubicado en los 8.100 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. Continuamos con la acción de Canacol que no logra romper su resistencia ubicada en los 13.300 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y un soporte cercano a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción de Corfe Colombiana Ordinaria que sigue conservando como soporte técnico los 13.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se conserva en los 14.500 pesos. Para su periodo diario la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá que establece una zona de soporte ubicada en los 2.480 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 2.650 pesos, nivel que hemos señalado reiterativamente para estos marcos de tiempo. Para este periodo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar con una zona de soporte que se mantiene ubicada en los 60.000 pesos y una resistencia cercana a los 62.000 pesos. Ya muy cerca a su gema de 40 días, para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una zona de soporte cercana a los 16.700 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia cercana a los 17.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria que sigue conservando como zona de soporte los 33.000 pesos, le recordamos también que este nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días y una resistencia cercana a los 34.800 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento bajista. La acción de éxito con una resistencia ubicada en los 2.300 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana, y como la acción se conserva en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte para este periodo. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de ISA con una resistencia para este periodo ubicada en los 18.500 pesos, y se mantiene como nivel de soporte técnico los 17.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, que habría ejecutado su formación triangular ascendente. Su nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los 3.300 pesos, lo que antes fue toda esta zona de resistencia se convertiría ahora en su soporte técnico, y una resistencia que quedaría ubicada en niveles de 3.500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del grupo Nutresa, que mantiene como zona de soporte los 49.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y que ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantienen los 60.000 pesos. Para su periodo diario continúa el desplazamiento alcista. La acción de PEI, que sigue conservando como zona de soporte los 72.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 81.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene como zona de soporte los 430 pesos, y una resistencia ubicada en los 450 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. Seguimos con nuestro informe para este periodo con la acción de Preferencia del Banco Colombia, que estaría elaborando velas tipo peonza. Su soporte permanece ubicado en los 33.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 34.700 pesos. Para su periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia del Cemento Zargos, que mantiene como soporte en este periodo los 6.700 pesos, y una resistencia que quedaría ubicada en niveles de 8.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Corfe Colombiana, donde el índice de Fuerza Relativa venía marcando niveles de sobreventa en este periodo, y un soporte que se mantiene cercano a los 12.800 pesos. Recuerden que este nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se conserva en los 14.400 pesos. Para su periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, que mantiene como resistencia para este periodo diario los 20.500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes y que ya se ajusta a su EMA de 40 días. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, se mantiene en los 19.500 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con una resistencia que se conserva en los 12.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 11.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene como nivel de soporte para este marco de tiempo los 23.500 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, se conserva en los 25.700 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. En este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los 6.900 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 7.400 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el desplazamiento alcista. La acción de Terpel, que conserva como soporte técnico los 8.800 pesos, y una resistencia cercana a los 9.800 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva en la estructura alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.